Hola chavos, tengan ustedes muy buenos días. Este es un video nada más para recordarles que hay que preparar la parte correspondiente a la autoevaluación. Esto es obviamente algo que les toca elaborar a ustedes y hay una serie de características muy sencillas que deben de cubrir. Deben de hacer una reflexión analítica, crítica, honesta y sobre todo sincera de su actitud y disposición en el trabajo en el aula. La honradez en esta reflexión es la base fundamental para poder considerar la autoevaluación. Les pido por favor que analicen de una forma totalmente profesional su desempeño. No sería aceptable en este caso afirmaciones poco objetivas, como ustedes saben que de repente algunos de sus compañeros llegan a utilizar en distintos momentos, como es que le eche muchas ganas. Acuérdense que en el mundo profesional lo de las ganas no se evalúa, no hay manera, es total y absolutamente subjetivo. Y es muy recurrente sobre todo en fechas de entregas de trabajos finales que de repente algún alumno por ahí ande diciendo que se consideró que se le echaron muchas ganas y esto no va a ser tomado en consideración en ningún lugar que se considere profesional como tal. Les pido que tomen en consideración el desempeño que ustedes han tenido desde el inicio del curso hasta la última sesión de clase, que en este caso pues propiamente como clase, como clase como tal, sería hoy lunes 2 de diciembre y deberán ustedes incluir en esta consideración los momentos de trabajo que abarcaron desde sus labores en sus respectivas casas, como las tareas o los trabajos que hicieron en equipo y para esto también les recuerdo que por cada hora de clase en el aula debe de haber por lo menos una hora de trabajo en casa. Así es como está especificado formalmente en el plan de estudio si ustedes también lo pueden constatar. Y esa hora de trabajo extra por cada hora de estudio, en el aula una hora de estudio, esta puede ser tanto en la casa como en la biblioteca o en alguno de los espacios que se les hubiera requerido específicamente. No hay medios puntos, aquí son muy concretitas las cuatro evaluaciones que se les solicita, solo pueden escoger entre las siguientes opciones de la rúbrica que sería 10, 8, 6 o 4. No hay ninguna otra opción, no hay puntos intermedios, solo las unidades cerradas que repito es o 10, 8 o 6 o 4. Una vez seleccionada la unidad numérica más cercana a su desempeño, les solicito que describan en lo que sería el equivalente a un parrafito cuál es la razón por la que ustedes están asignando esa calificación. Es algo muy sencillo y muy corto y muy concreto. Pongo dos ejemplos. Yo considero que me merezco el 6 porque no hice la mayoría de los trabajos, porque estudié lo mínimo, saqué las calificaciones mínimas aprobatorias y cumplí con el mínimo de las asistencias. Ese es el ejemplo número uno. El ejemplo número dos, yo considero que me saco, me hago acreedor, me sacaré el 10, yo me merezco el 10 porque entregué todos los trabajos, no tuve una sola falta de asistencia, las veces que me tocó exponer o trabajar con mis compañeros, desarrollé un alto nivel de trabajo y de experiencia, además de que la evaluación correspondió y nunca saqué el celular, no estuve contestando el teléfono dentro del salón, etc. Y se cumplieron todas las reglas, entonces por eso yo me haría acreedor al 10. Y eso sería todo. Esto es, les reitero, un videíto que les pido que, yo creo que si dura un minuto de extensión es ya exageradísimo, este videíto por favor mándenmelo antes de las 11 de la noche con 59 minutos, antes de las 11 de la noche con 59 minutos del lunes, no es cierto, del miércoles 4 de diciembre. Ese es el, ahora sí que la fecha límite para que ustedes puedan enviar su evaluación y que yo la pueda considerar para que entre en el promedio de la calificación. Es algo muy simple, es muy sencillo, reitero, es nada más poner el videíto por la calificación asignada y la razón por la que ustedes consideran que se han hecho merecedores de la misma. Se lo pueden hacer directamente grabado en sus celulares y enviármelo directamente por el inbox y de esa manera queda ya el registro. Le solicito que sea a través del inbox, no me lo manden en los mensajes abiertos, quiero que lo manden individualmente para que no se anden comparando entre ustedes, que sólo yo pueda ver la calificación que cada uno se está pidiendo a través del inbox. Y esto sería entonces la última parte de calificación que ahora les solicitaría a ustedes que me entregaran a mí directamente. Reiterando, el miércoles a las 23 horas con 59 minutos de la noche sería el momento límite para que yo pueda aceptarlo e integrarlo a su calificación. Reiterando, sólo o 10, u 8, o 6, o 4. No hay ninguna otra calificación, sólo pueden escoger una de esas cuatro opciones, por favor. Muchísimas gracias por su atención.